La Paz Yo cogí el pincel y las acuarelas Yo cogí el pincel y las acuarelas Para pintar, para pintar las cavañuelas Para pintar, para pintar las cavañuelas Cómo es imposible dibujar el tiempo Cómo es imposible dibujar el tiempo Pinta el arcoíris, pinta el firmamento Para recordarte tan solo un momento Cómo es imposible dibujar el tiempo Ay, diva baloy, como yo te quiero Ay, diva baloy, como yo te quiero Si tú eres mi sol, si tú eres mi cielo Si tú eres mi sol, si tú eres mi cielo Pa' mí no hay diciembre, pa' mí no hay enero Pa' mí no hay diciembre, pa' mí no hay enero Ya que siempre he sido Pa' que un prisionero Aunque tus amores Yo he sido el primero Pa' lo haré Pa' lo haré Pa' lo haré Vaya como vos,achocó La tierra del foro Música Ay, de Bábalo, te voy a dibujar Cuando salga el sol, debajo de un palmar Ay, de Bábalo, cuando salga el sol Escucha yo fuera, se va a despertar mi bombón Ay, de Bábalo, te voy a dibujar Cuando salga el sol, debajo de un palmar Ya que siempre he sido, parte de un prisionero Yo te pinto el sol para hoy, yo te pinto el cielo Música 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 Música